El presidente ejecutivo del Banco de la Nación, Luis Alberto Arias Minaya, sostuvo su primera reunión con los administradores de las agencias de Lima, quienes tuvieron oportunidad de comunicar de manera directa las necesidades, sugerencias e interesantes propuestas que permitirán una mejor calidad de servicio a los ciudadanos en el Banco de la Nación. Producto de esta provechosa reunión, el señor Arias se comprometió a elaborar en un plazo de 15 días un plan de acción, cuyos avances se evaluarán directamente con los administradores cada tres meses. Les agradezco, en verdad, ha sido aquí la persona que más aprendí en Ciudad de Oro, ha tenido un poco más de una hora y media diplomada en el servicio de ciudadanos, ¿no? Así que yo, en primer lugar, les agradezco por todos los valiosos comentarios, las valiosas sugerencias que han señalado. Es esta nuestra primera reunión. Me quedan varias ideas fuerza muy claras, ¿no? La primera idea fuerza que me queda muy clara es que hay que preocuparnos por nuestro personal, por lo que tenemos ahora, ¿no? Esto ha sido algo bien importante, que tenemos que ver cómo motivarnos a ese personal, cómo dentro de lo que podrá nuestro presupuesto podamos mejorar sus compensaciones, cómo podamos establecer bonos de manera objetiva, quizás evaluando una mayor participación directa de parte de ustedes en esa definición. me queda también muy claro, lo han señalado varios de ustedes, el tema de promotores, ¿no? El tema de promotores en las colas, el tema de poder empezar a educar en el uso de canales alternos dentro de las mismas oficinas, me queda también muy claro eso. Me queda claro también que el tema del horario hay que mirarlo con cuidado, hay que mirarlo con cuidado, por ahora estamos en días de pago, me corrigen de 7 a 5 y 30, entonces vamos a mirar con cuidado si es necesario o no es necesaria una mayor vacilación, por ahora no. me queda muy claro que hay que ver cómo reciben ustedes un mayor soporte en las otras áreas del banco cuando tienen que recurrir a ellos para absorber dudas y consultas. En fin, hemos anotado allí todas las cosas que ustedes han señalado, todo eso ha sido anotado. En función de eso, vamos a hacer un plan de trabajo que lo vamos a compartir con todos ustedes en aproximadamente 15 días, ¿no? El plan de trabajo que de aquí ha surgido. Y a partir de ese plan de trabajo vamos a reunirnos periódicamente, cada tres meses, para ir rindiendo cuenta de ese plan de trabajo, cómo se van logrando y consiguiendo todas las cosas que ustedes han propuesto el día de hoy, todo lo que ustedes han propuesto, me parece muy razonable y tengo muy claro que la parte más importante del banco son las agencias y el servicio al ciudadano, eso lo tengo que decir. Gracias. 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 Gracias.